La pasión del fútbol invade a los guerrilleros a pesar de las difíciles condiciones que viven en las zonas veredales. Ese día no teníamos un ambiente, una alegría así tan emocionante como mirar la selección nuestra, jugar y tener buenas acciones. Ahí el personal está muy contento y está de arduo ambiente. En la época de la guerra era muy difícil disfrutar de un partido de fútbol. Ya en estos tiempos de paz se ponen citas en el aula improvisada de caucho y forrada de lona verde, donde hay gritos, aplausos, transmiten la fuerza del fútbol a los jugadores en la cancha. Estuvo interesantísimo, tuvimos muchas opciones de goles que no los pudimos hacer. No los pudimos hacer pero vamos a ganar hoy. Este es un informe de NS Noticias, informando para La Paz.